En la última semana se han incrementado los casos y las muertes por COVID. La Secretaría de Salud reportó 51 defunciones y 6.165 contagios. Papás a partir de mañana podrán revisar la primera boleta de calificaciones correspondiente al ciclo escolar 2022-2023 de la SEP en Internet. El aeropuerto de CDMX informó que se presentaron fallas en el sistema del área de migración en la Terminal 2 por un intento de robo de cables. El pago de la pensión de diciembre para afiliados del IMSS será el jueves 1 de diciembre y para los del Issste caerá el miércoles 30 de noviembre. Un sismo de magnitud 6.1 sacudió el noroeste de Turquía las primeras horas del miércoles, dejando al menos 50 heridos.